Continúa la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, y el día de hoy tendremos el compromiso entre las selecciones de Uruguay vs Paraguay, partido de jugarse en el Estadio Centenario a partir de las 17 horas. Por un lado la selección uruguaya llega a esta nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas cayendo en la jornada pasada en condición de local por 2-0 ante la selección de Brasil, derrota que los terminó ubicando en la quinta posición con 6 puntos. Si bien de lo que va de la presente eliminatoria sudamericana, la selección celeste ha logrado obtener 2 victorias y 2 derrotas, por lo que el día de hoy necesitan sumar para tratar de subir en la tabla de posición. Para este compromiso ante Paraguay no podrán contar con Jordi Andi Arrascaeta quien dio positivo, mientras que Edinson Cavani y Nathan Nande no estarán por suspensión. Por su parte la selección de Paraguay llega a esta nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas empatando en casa 2-2 ante la selección de Bolivia, empate que los ubicó en la cuarta posición con 6 puntos. Si bien de lo que va de la presente eliminatoria sudamericana, la Albi Roja ha logrado sumar una victoria y tres empates. Hasta el momento es una de las tres selecciones que se mantiene invicto en estas eliminatorias. Si bien la selección paraguaya quiere seguir sumando puntos para ir posesionándose como una de las candidatas firmes a estar en la próxima cita mundialista. Y bien estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre la selección de Uruguay vs Paraguay, partido correspondiente a la fecha 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y bien amigos si te gusto este video no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y que amigo será hasta una próxima ocasión, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!